Antonio Divino y Santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es Que te beso a los flores Antonio Divino y Santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es Que te beso a los flores ¡Ey! ¡Ahora sí, Rosario! ¡Ahora vas a hacer, Ramón! ¡Gabito! ¡Me voy! ¡Ahora sí, Rosario! ¡Ahora sí, Rosario! ¡Ahora sí, Rosario! ¡Ahora no! ¡Primero la misa ¡Sí, señor! ¡Espúola no vena! ¡Vámonos! ¡Primero la misa! ¡Espúola no vena! ¡Espúola no vena! ¡Ahora sí, señor! ¡Escorra Good 모습! ¡Vámonos! ¡Ecuta Ramón! ¡Espúola no vena! ¡Espúola no quiero! ¡Ahora sí, te beso a los flores ¡epúesteros! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Sí, señor! Primero la misa, después la novena Primero la misa, después la novena Y chame al Antonio, que cosa más buena Y chame al Antonio, que me paga un tío Porque ella me saca de la procesión Porque ella me saca de la procesión Antonio 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 José Luis El Jerrito 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 Gracias por ver el video.